Un partido que preocupaba más por lo emocional, por lo ansioso que lo futbolístico La U pasó por encima del primer tiempo a Cienciano Y sí, menos mal que apareció él, el Goat Para poner rápidamente todo en calma al minuto 15 Y qué buen gol, miren, analicemos el gol Qué pase de Ureña, y por dónde pasa Y Polo bien, alzando la cabeza, mira a Pérez Guedes Que controla y define perfectamente Llegando así a la cifra de 10 goles esta temporada Como mediocapista, dos dígitos Espectacular, espectacular Se habló bastante de los incentivos, de los maletines a Cienciano Pero finalmente si no tiene fútbol gente Si no tiene fútbol frente a esta U en el Monumental Es muy complicado Esta es la tabla de clausura Bueno, la parte que nos compete a nosotros Tenemos la misma cantidad de puntos que Alianza con 36 Pero la diferencia de goles es de 6 Es decir, Alianza Lima si quiere pasarnos por goles Tendría que golear a 7 A Cusco FC que está quinto en el clausura Es decir, imposible Así que solamente le quedaría a ellos ganar Y esperar que nosotros perdamos Y en todo caso Si la U gana No hay nada que hacer Dependemos de nosotros mismos Y es más, le voy a decir otra cosa Esta es la tabla de clausura En donde la U ya aseguró el primer puesto Pero acá lo chistoso Es que Alianza Lima está cuarta Es decir, si Alianza terminara Bueno, o si terminara la liga ahora Alianza quedaría como Perú 4 en Copa Libertadores No recibiría los 3 millones Más taquí Es decir, como 5 millones menos Por estar en la Copa directamente Que va el primero y el segundo La U ya lo aseguró Y por ahora es Cristal el que va como Perú 2 Perú 4 Es decir, en pocas palabras Gente La U O todo depende de la U Hemos estado esperando este momento Durante toda la temporada Durante toda la temporada Hemos querido el bicampeonato Y la U está a una victoria En Andahuaylas De lograrlo Contra Chancas En todo caso Si la U logra Vencer a Chancas De visita No solamente lograríamos el bicampeonato Sino que mandaríamos a Alianza A perder mucho dinero En nuestro centenario O sea, ¿qué más podemos pedir? Queríamos el bicampeonato Pero nos están dando la opción De empezar con un golpe duro El próximo para ellos Ya pensando en el próximo año también Es cierto Todavía no hemos ganado nada Tenemos que ir a ganar la humildad Me dirán No hemos logrado nada Pero la posibilidad está ahí Y tenemos que hacerla Tenemos que lograr el título Y mandarlos a Perú 4 O Perú 3 La cuestión es que No van a Tener ingreso Por Copa Libertadores Y dirán ¿A mí qué me importa? A mí solo me importa campeonar A mí sí me importa Primero porque son rivales Y segundo Porque ya repito Pensemos más allá de este año La próxima temporada La U Ya aseguró los 3 millones Más taquillas 5 millones Para pelear jugadores Para el tema de El mercado de fichajes Que luego se va a hablar de eso Pero es importante Es clave Así que Este Es el escenario Ideal Queríamos algo Y nos están dando Mucho más De lo que queríamos Nos podríamos O mejor dicho Podríamos Obtener Mucho más De lo que queríamos Ya sabes gente Si quieres estar informado Al universo Suscríbete al canal Suscríbete al canal Deja tu like Para llegar A más Tenemos la meta Este video De 800 likes Vamos a pasar Los 800 likes Vamos por los 900 likes A más Y recuerda Que tenemos la meta De 50 mil Suscriptores Si llegamos a 50 mil Suscriptores Estaré sorteando la camiseta De la próxima temporada Así que tienen hasta Fines de diciembre Antes de finalizar el año Y estaré sorteando La camiseta De la próxima temporada A ver Al minuto 34 Llega el gol De William Rivero De pelota parada Y creo que ahí Se terminó el partido Sincero no le veía Cómo tenía argumentos Bien Bien ganó ahí William Rivero Chocó palo Y entró Peinando el balón Pero acá El partido se había acabado Por más que esté incentivado Por más que digan Lo que digan La U Terminó el partido Rápidamente Salió a matar La U Creo que Fue un primer tiempo Muy intenso Por parte universitario Y es más La mayoría de jugadores Estuvieron en un alto nivel En esa primera parte A ver Se cuestionó Ureña Pero creo que En la primera parte Ureña estuvo bien Recuerdo Un travesaño Pero bueno Luego llegaría el gol De Jason Flores Luego de una asistencia De Andy Polo Que otra vez Polo ojo Tuvo un gran partido En Di Polo Me encantó El partido de Polo Y Flores Apareció con gol La cuota goleadora El partido de Flores No me parece Del todo bueno Pero lo bueno Es que En todo caso Anotó Y se reencuentra Con eso Con el gol Porque lo vamos a necesitar Allá contra Chancas Y acá el partido Para mí se sentenció Luego llega el error De Benedetto Que por querer Asegurar el balón jugado Y no reventar Llega el gol de ellos Pero en fin Fue anecdótico Al final No se sufrió Porque había una diferencia De dos goles Además Sinciano No tenía fútbol No tenía cómo No tenía con qué La U El primer tiempo Lo aplastó Es cierto Creo que fallamos Demasiados goles El Tunche Entró Se falló Al final El Tunche Una jugada Muy muy clara Valera también Tuvo algunas oportunidades Creo que Gabriel Costa Otra vez No entró del todo bien Pero en general Porto Carrero Tampoco creo que Haya entrado bien Cabanías Creo que hizo un buen partido Creo que Las sagas centrales A excepción Esta parte De Benedetto Que A ver Siempre hay un error No siempre hay un error Pero bueno Al margen de esto William Riveros y Corzo Estuvieron bien Estuvieron bien William Riveros Creo que destacó Bueno Brito casi no tuvo trabajo Ureña Creo que Vuelve a tener Un buen nivel Un buen nivel Te voy a decir que espectacular Pero al menos Un correcto desempeño Pereguedes hizo un buen partido Me gustó lo de Pereguedes Porque se volvió a asociar Con Andy Polo Que es lo que se le pedía Se le volvió a asociar Con Andy Polo Volvió a esa dupla MPG Polo Volvió a fútbol La U volvió Al fútbol En este primer tiempo Contra Cienciano Que bonito Ir así A Bueno A la última fecha Contra Chancas Andahuaylas Que bonito Ir allá Así Con este buen fútbol El primer tiempo Y luego La U ya reguló Es cierto Hubo algunos cambios Luego Pero son jugadores Que en todo caso Murgarra Todo eso Tranquilamente Podría ser titulares Murgarra Murgarra O a favor O a favor Los goles De diferencia Y Cienciano Sería importante Intramitente Y ya al siguiente y la U lo hace, ahora está en su centenario creo que el equipo se ha ganado el hecho de que nosotros confiemos en ellos toda la temporada gente hemos tenido buen fútbol, hemos ganado jugando bien, a veces jugando mal pero siempre generando más que el rival incluso contra ADT que no jugamos del todo bien generamos más que ADT merecimos ganarlo, jugando mal pero lo merecimos, contra Cristal fue la única excepción a la regla, si el fútbol es justo, lo vengo diciendo hace rato, si el fútbol es justo el título tiene que quedarse con la U el bicampeonato se tiene que concretar este próximo domingo y estamos cerca y estamos cerca ya ahora gente estar diciendo no pero fallamos Luke no podemos fallar gente solo queda un partido solo queda un partido, a mi me interesa poco si ganamos 3-0 ya 4-0 porque ya la diferencia de goles es impasable es decir a mi ya una vez que la U marcó el 3-0 yo dije ya está, o sea a mi ahora lo que me importa es que la U gane contra chancas y vuelvo a decir lo que siempre suelo decir me da igual si es con gol de culo si la U juega hasta el perno, yo lo que quiero ir y traerme los 3 puntos y asegurarme el título mandarlos a Perú 4, Perú 3 pero por sobre todo el bicampeonato para empezar a soñar más allá que ya les haré muchos más videos de lo que tengo pensado, es que yo vuelo con la U y yo sé que ustedes también, la ilusión está ahí y cada vez se acerca el final, ese final que puede significar un bicampeonato en el centenario como pocos equipos en la historia del fútbol así que en fin gente esto ha sido todo por ahora y espero que me escuches y me veas en una próxima oportunidad déjase like ¡Gracias!